Muy buen día, soy el profesor de Educación Física Claudio Mora y te presento la séptima sesión de entrenamiento funcional. También queremos agradecer al gobierno regional y al Club Deportivo Chimbalo lo que hace posible que ustedes puedan tener estas entretenidas actividades online. Vamos con el entrenamiento del día de hoy. Vamos a comenzar el trabajo de la movilidad. Comenzamos con movimientos, con el cuello y aplicar en diferentes direcciones. Recuerden que siempre vamos de menos a más, vamos a trabajar hacia el frontado, mantenemos unos segundos, aproximando la oreja al hombro. Mínimos 10 segundos, vamos hacia el otro lado. También podemos realizar movimientos de rotación. Ojalá sea lo más amplio posible. Ustedes pueden poner el número hasta 47 también. Y finalizamos. Vamos con el trabajo esta vez de los hombros. Vamos a realizar movimientos de rotación hacia adelante. Hacia atrás. Eso es. Realizamos movimientos alternados como lo hemos visto en las sesiones anteriores. La idea es que el trabajo de movilidad simplemente nos permite que no dejamos lesiones en el próximo trabajo que vamos a realizar del entrenamiento. Eso es. Nos vamos a abrazar y de ahí vamos a abrir las manos lo más rápido posible y nos vamos a tocar la espalda con la punta de los dedos. Si no se siente bien este trabajo, pueden colocar que pause y volver a escuchar la revelación o simplemente visitar nuestras otras sesiones. Recuerden que esta es la sesión número 7. ¿Listo? Vamos a realizar movimientos más amplios con los hombros. Lo vamos a hacer primero, al mismo tiempo, como que estuviéramos nadando la espalda. Y luego hacia adelante, vamos a realizar movimientos más amplios con los hombros. Y también podemos hacerlo de manera alternada. Que también es una buena opción. No siempre trabajar de la misma forma. Eso es importante. Nuestro cuerpo se adapta rápidamente a las actividades. Y listo. Vamos abajo, las rodillas. Vamos a ubicar rodillas separadas para que nuestras caderas puedan caer entre las piernas y voy a ir hacia abajo. Mantengo por lo menos 10 segundos, acercando las caderas detalle hacia adelante. Hace los calvones. Y volvamos. Bajamos. Aparecamos las manos juntas, entrelazadas y comenzamos el movimiento de noción. Polito. Por lo menos 10 segundos. Hace un lado y vuelvo hacia adelante. para darle un poquito más de espacio a las muñecas vamos a ubicar las palmas de las manos en el piso y yo lo voy a hacer recortado para que puedan recibir el ejercicio la misma posición, ubicamos acá las palmas de las manos y me traigo ahí arriba en el sombra lo voy a pasar sobre las negras levantando las cadenas y más bien el cuerpo simple y claro, pronto hacia adelante y van a seguir generalmente la dirección mantenemos por lo menos 10 segundos y regresamos lentamente ahora para poder hacer el trabajo completo y poder activar mucho más nuestros brazos en este caso en los finales de brazos tiramos las manos con los dedos apuntando hacia nuestro cuerpo levanto las caderas y ahora intentemos llevar hacia el lado que se puede caer de boca vamos a llevar las caderas hacia el brazo echándolas hacia nuestro calor sin despegar la palma de la mano despiso mantengo ahí y soltamos lentamente muy bien siguiente trabajo vamos a la posición Romeo una pierna delante y la otra atrás puede ubicar las manos en la cintura algunas personas en la rodilla las manos en la rodilla y voy a balancear tu cuerpo hacia adelante levantar el talón la pierna de atrás queda relajada apuntada en la rodilla y voy a dejar caer la cadera la cadera debe caer hacia abajo hacia adelante y ahí mantengo de hecho si lo quieren tener un poquito más de intensidad puede levantar los brazos sobre la cabeza y así mantienes un excelente postura durante el segundo caminamos hacia el otro lado apoyo lo que son las piernas el pie adelante rodilla la planta del pie hacia arriba y llego hacia adelante y lo mismo que hacemos para poder enfatizar aún más ejercicio y en los brazos de arriba si lo puedes entrelazar los dedos es que te levanta las manos incluso te podría hacerlo algo más parecido a lo que se hizo y retrocedemos vamos arriba piernas juntas y me voy a tomar de atrás de nuevo con mi peor aquí atrás y voy a tratar de llevar el pecho a sentir muslos desde acá la cara de atrás y te va a caer el peso del cuerpo lentamente en este caso te va a sentir para ahí y luego cuando vas bastante lentamente vas soltando la gloria y mantienes el segundo lado de nuevo y descanso y descanso estamos ok para la actividad nos vamos con el experimento del día de hoy ya está muy en el del día vamos con el hoy tenemos dos instrumentos para trabajar el cual consiste en cinco rondas de diez estocadas traseras voy a ubicar en una mano voy a ir hacia atrás luego repito con la otra pierna siempre apoyando la rodilla en el piso porque usted tiene la estabilidad ya le sigue pies abdominales cruzadas aportando la punta del pie o el pie como ustedes quieran hacerlo voy a ubicar en el piso brazos extendidos piernas extendidas y lo que voy a hacer voy a ir a tocar mano derecha con mi pie izquierdo listo con fuerza vamos hacia arriba y acerco mi pie para la mano esto lo vamos a repetir diez veces si ustedes tienen un poquito más de experticia no aplique la rodilla y va hacia arriba ya luego siguen veinte toques de hombro en plancha ya lo habíamos explicado en sesiones anteriores la plancha tratamos de mantener un bloque en el cuerpo ni muy arriba ni muy abajo ya pueden utilizar piernas separadas o piernas juntas de acuerdo a la estabilidad que quieran buscar ya buscamos estar en plancha en un bloque y lo que vamos a hacer vamos a tocar veinte veces nuestros hombros de la siguiente forma uno dos tres cuatro manteniendo la estabilidad y repetimos veinte toques listos ese es el primer trabajo el segundo trabajo consiste en un circuito de nueve minutos donde realizaremos treinta segundos de trabajo por treinta de descanso de los siguientes ejercicios treinta segundos de burpees pecho piso vuelvo arriba manos a en el piso pecho piso sentadillas arriba treinta segundos descansamos luego bien sentadillas con giro treinta segundos de sentadillas con giro dos descanso uno y voy hacia el otro lado hacia la derecha y hacia la izquierda la derecha y seguimos con treinta segundos de sentadillas con giro esta es la patada hacia el costado que vimos la otra vez lo veico en posición de cuatro apoyos no seis en estos momentos estoy en seis apoyos porque estoy con la rodilla en el piso pero vamos a hacer con cuatro apoyos manos y pies la rodilla separada del piso por lo menos dos centímetros del piso ¿cierto? y que lo que hago paso a mi rodilla desde el caso mi pierna derecha por debajo de la izquierda y estiro la pierna vuelvo a la posición durante treinta segundos mantengo este movimiento lo hago cumplir si me cuesta mucho apoyo el talón en el piso vuelvo a los cuatro apoyos apoyo el talón en el piso ¿listos? esos son los dos centímetros que tenemos así que ¡vamos a trabajar! y las le ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que finalizaste ya este trabajo, puedes comenzar lo que es la vuelta de la calle. Bajar las pulsaciones, puedes hacerlo caminando en un tiempo determinado, aproximadamente 5 minutos. Ir elongando ciertos grupos musculares que fueron utilizados en el entrenamiento. Por ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la mano izquierda te vas a tomar el pie derecho y vas a mantener el equilibrio. Juntando las rodillas, vamos a trabajar lo que son los cuádriceps. Ahora, si te cuesta mucho trabajar con equilibrio, simplemente te afirmas en algún lugar. Ya. Trabajamos 10 segundos, luego vamos a revisar con la otra pierna. Eso, mantén 10 segundos por lo menos. Mantén tu postura, que es importante. Muy bien. Y soltamos. Y soltamos. Pierna separada, busca una separación que permita no frestar las rodillas. Y vamos a ir con los antebrazos y vamos a descansar mínimo 20 segundos en el piso. Apoyamos los antebrazos y descansamos ahí. Descansamos. Mantén. Respira. Mantén. Mantén. Como mínimo 20 segundos. Una vez que te aline los 20 segundos, vas a apoyar tus manos en el piso y vas a llevar tus piernas hacia el centro. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es la mano derecha va a ir a la escala izquierda. Tienes que ir con la mano izquierda, voy a llevar a buscar mi codo y lo voy a llevar hacia el centro. Lo llevo hacia el centro. Manténlo. Tienes 10 segundos. Y cambiamos. Ahora el que estaba traccionando hacia el centro es el que le toca. Toca la escápula. Eso es. Soltamos un poquitito. Vamos a cruzar el brazo derecho y con la otra mano, con la otra brazo, pero voy a apoyarlo en el piso de verte. Gracias a mí. Traccionamos hacia acá. Y mantenemos en horizontal el brazo, en el caso de su brazo derecho. Y descansamos ahora el brazo izquierdo, que está bien horizontal, como pueden ver. No tengo la flexibilidad para pasar hacia el brazo, por lo tanto me ayudo con el brazo. Y ahí inmediatamente arro la tracción hacia mí. Parque tenemos. Parque tenemos ahí. Y soltamos. Espero que esta sesión les haya gustado. Ha estado bastante entretenida, muy movida. Tome la tarjeta, mantenga su tobaya y su botella de agua cercana para que puedan hidratarse. Y también un poquito secarse el sudor. Recuerden que esta es la séptima sesión. Vamos por una octava y ahí vamos a comenzar con trabajo de implementos que tengan en casa. Así que nos vemos en la próxima sesión. Soy el profesor Claudio Mora. Y me despido de todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Chau, chau.